ADC presenta, Los Infiltrados. Nuestra red de infiltrados informa que, Álvaro Ibarra Hinojos, actual coordinador de los diputados federales del PRI por Nuevo León, y quien fuera el número 2 de la administración del exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz, se reunió ayer con el dirigente estatal del PRI, Pedro Pablo Treviño. Dicen los informantes que escucharon que los temas fueron relacionados a las campañas electorales rumbo al 2018 y buscar estrategias para convencer a los actuales alcaldes para que no busquen reelegirse si las encuestas no los favorecen. Además hay quien asegura que podría haberse tocado el tema de la candidatura del Senado para Álvaro Ibarra. Dicen los infiltrados que todo es parte de las negociaciones y acuerdos rumbo al 2018. ADC presentó, Los Infiltrados.